Pues estoy emocionada, estoy feliz con el solo hecho de imaginar que los Panamericanos son increíbles, no me quiero imaginar cómo es en la Villa Olímpica y toda la emoción, todas las emociones que se encuentran ahí, ¿no? Ahorita nos encontramos en preparación en el Centro Paralímpico Mexicano, estamos trabajando con el equipo multidisciplinario que es fisioterapia, médicos, nutrición, con los entrenadores estamos en constante movimiento siempre ahorita. Cuando, mira, cuando habían salido las listas, por ejemplo, de los Panamericanos, yo lo pongo a esto porque son los eventos mayores que he tenido, ¿no? Se sentía bien bonito entrar de las plazas que da México, estar dentro de las mejores de América, es como de que un paso, ¿no? Un paso cerca, 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 ¿no? De los Juegos Olímpicos, pero, o sea, por ejemplo, los Juegos de Tokio 2020 fue como de, bueno, fue también un proceso fuerte también de que paramos y pues no se dio, ¿no? Pero ahorita fue como de, estamos ya, o sea, ya estamos, ya estamos, o sea, dicen que cuando ya estamos en el avión, ya, ya podemos alegrar, o sea, como emocionarnos un poquito más. Ya estando allá, puede pasar de todo. Voy a competir entre las mejores del mundo, ¿sabes? Y entre ellos está una competidora igual que la veo y digo, qué increíble cómo lanza. Ella se dedica al lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina y este, y no la he visto en persona hasta ahorita que me va a tocar a Juegos Olímpicos, y ya incluso, o sea, ya estando ahí, yo puedo decir que no, no, no voy a descansar hasta poder haber obtenido una medalla. El no ir a Tokio fue como, ya ves que estuvimos entrenando en Tabasco, estaba entrenando con mi hermana, estaba contratando un auxiliar igual, de ahí no he parado, o sea, no he descansado, de la, así que de las vacaciones que igual nos dan como una semana o dos en diciembre, jamás hemos parado. Es una dedicación y esfuerzo constante, ¿sabes? Aunque no se vea en eventos así como mundiales y todo eso, no nos desanimamos, esperando a que sea nuestro momento y cuando, cuando te toca, te toca, es decir, o sea, aunque tú lo fuerces, es cuando te toca. Y cuando empecé a entrenar, pues no me había como, no sabía todo este proceso, pero con el, con el tiempo, fue como lo primero, ¿no? Estar en concentración, ¿no? Estar en concentración, con los, con los mejores de, de México, después es como de, a ver qué sigue, ¿no? A ver qué, qué se da, qué, qué es, ¿no? ¿Cuál es el sueño? Ya estando, ya entrenando como un atleta de alto rendimiento, ¿qué es, no? Se acercan los Juegos Panamericanos y es como de, wow, ¿no? Es increíble y es donde te das cuenta que el sueño de todo atleta es una medalla olímpica, Otto. Esperamos dar un buen show, esperamos dar lo mejor de nosotros y, y esperemos, pues, poner el nombre, el nombre de México en alto. No sabes cuánto agradecimiento tengo por, por ese, por ese profesor de secundaria que, que me enseñó a dónde, a dónde debería de ir para entrenar, a mis papás por dejarme ser libres, a los entrenadores de Tabasco que, que, pues, me entrenaron como, que fue del 2012 hasta el 2018, Otto, o sea, al Instituto de Tabasco que me abrieron también las puertas, a, ahorita el Estado de México también que me, que me está apoyando porque si hay apoyo por parte del Estado de México, están al pendiente de lo que, de lo que hacemos, de lo que, de, de nuestro, de lo que, este, necesitamos para nuestro deporte, al profesor Iván Rodríguez Luna por, por creer en mí, en que podría ser un atleta de alto rendimiento que podía, que tenía ese, ese brillito, ¿no? Y mira, aquí están dando los resultados, esa promesa que, de, de decir, vamos, vamos a ir, es la promesa, Otto, de ir, de ir, de ir a los fuegos y es una victoria que se está, está haciendo, se está procesando y un resultado que se está cosechando.